Grupo Cero Televisión Los inocentes vienen a preguntar Todos los días a cuántas perezas deben matar Para transformarse en asesinos Cuando preguntan sus ojos Brillando en una manera especial Los inocentes y los asesinos Se parecen en el brillo de sus miradas Es necesario lo que equilibrio Hay que llamar al orden Hay que temer de los inocentes Que tienen orden de tirar a matar El enemigo es peligroso Tiene una máquina de crear ilusiones El enemigo es peligroso Tiene una máquina de recolucir ilusiones El enemigo es peligroso Tiene una máquina de crear la curación El enemigo es peligroso La poesía usará Buen arma contra el enemigo 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 Buen arma contra el enemigo Estamos de nuevo aquí Para seguir cantando los poemas De Miguel Oscar Menaza Aquí nos reunimos Para eso Bienvenidos a todos Bienvenidos a todos ¿Qué tal? Ya se dan bienvenida Y vamos Entonces hemos empezado con Los inocentes La poesía usará La poesía usará Buen arma contra el enemigo Así que estamos haciendo eso Usándola con todos vosotros Muy buenas Pilar ¿Qué tal? Buenas noches Laura ¿Qué tal? Buenas tardes Viva, viva Usemos la poesía Vea vos Gracias Seguimos aquí Por allá Estás cantando Bueno Que quería decir Que han visto Que aquí es Mi pequeño rincón En la casa Que se ha transformado En estudio Estudio De concierto Y tiene bastante Buena sonoridad Así que estoy Contenta Que vamos a poder seguir Quiero decir Vamos a cantar Una canción Que se titula Un hombre solitario No es un hombre Un hombre solitario No es un hombre Un hombre que construye Semejante soledad Semejante fuerza Un hombre solitario Un hombre que se deja llevar Por sus palabras No puede ser embalsamado Un hombre que canta desesperadamente El porvenir El porvenir Luz Una atascada En una dirección Siempre diferente No tiene norte No tiene norte No hay altura Que sobrepase Mis últimas palabras Mis últimas palabras Escribo Y los del viento Me llegarán Me llegarán Lejos de mí Alguien Tocará mi voz En algún campo De batalla Y alguna tarde Espléndida Morirá Por mí Me esfuerzo a comprender Y el hombre es inasible Se pudre Se pudre Y no se pudre Muere Y canta A la vez Se desabora Y para caer Pesadamente Con estas Susanas Verte Morirá El hombre Un perfume Una música A punto De olvidarse Abro la boca Y en los tesor Universal Aspiro Profundamente Tu cuerpo Y salto Por los aires Hombres 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 Solitaria Minúscula Y grandiosa Vuelo Hombres 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 Del mismo revés, mientras me matas, mueres. A ver, a ver... ¿Qué nos dice el poeta? Vamos a ver... Las cadenas, las cadenas que nos atan, nos atan a las mismas palabras. Las cegueras continuan, permanente. Una manera de decir, el hombre no existe. Una manera de decir, el hombre no existe. Aos, alondras, cantoras, pedazos de rubicunda rosa. Sobre la sable hermina, de inglesa bórica. Murriendo en su pierna, afilado nido de serpiente. Murriendo en su pierna, afilado nido de serpiente. Manzanas y escales, narambas, azales en flor. Plantas acuáticas, mi amor, mi amor. Mi pecado primero. Aquella idea fugaz, contra mí mismo. Aquella idea fugaz, contra mí mismo. En mi pecho los frutos ácidos del otro Dios. Aspiros, minos, para las gargantas desgarrarán. Para los gritos. Para los gritos. Sí, a los gritos. No quiero morir en el cielo. No quiero morir en el cielo. Ni en el tamal. Ni en las piedras. Donde el amor desencapado, Sólo compré. No quiero morir en el pago. El amor, ni por mi patria, ni por mi alma la bruta, la poesía, no quiero morir, el amor, el amor, ni por mi patria, ni por mi alma la bruta, la poesía, no quiero morir, el amor, el amor, ni por mi patria, ni por mi alma la bruta, la poesía, no quiero morir, el amor, el amor, ni por mi alma la bruta, la poesía, no quiero morir, el amor, mientras me matas, mueres. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Muy buenas, Manuel. Entonces, perdón, Manuel, estuve bien distraído, saludos. Ole, ole, nena, ole, ole. Bueno, de acuerdo, ole. Ya da indicaciones, da indicaciones. Vamos a ver. Entonces... Perdón, pero parece que están al final. Parece que están al final. No estamos exactamente en ningún sitio. Somos esos arcángeles de todo, que solo aparecen para enfrentarse con la muerte. No nos dejamos de bajo duro caer, y nunca necesitamos volver. Porque de ningún sitio somos, no hemos perdido. Posción de la noche que pasa, y nunca necesitamos vivir sin la muerte. Y nunca necesitamos vivir sin la muerte sin los sueños, que sigan los amantes del sol, que sigan los amantes de la lluvia. La vida nos entra por los ojos Y nos burlamos de lo que nos impunda Sin otra razón vistas crueles, lágrimas Que no pensamos derramar Que no pensamos ofrecer a ningún dios Porque somos dioses en nuestra burla Y ni siquiera ambicionamos morir Porque de alguna manera ya hemos muerto Vivir en el deseo Vivir sin hombres y de sueños De ciegos amantes del sol En los vecinos amantes En los vecinos amantes de la lluvia Vivir en el deseo Vivir sin hombres y de sueños De ciegos amantes del sol En los vecinos amantes de la lluvia Vivir en el deseo Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, gracias Manuel Bueno, ahora vamos a hacer una que se titula Jazz, esta va para ti Jazz, esta va para ti A ver si la canto bien Una voz cerca por la radio lo dijo A ver si quieres ver lo nunca visto Sal a la calle, sal a la calle Sal a la calle Si quieres oír lo que todavía no fue Sal a la calle, sal a la calle No extiende tus manos en la multitud Sal a la calle, sal a la calle Sal a la calle Si quieres ver un pueblo que ya ni los filósofos esperan Si quieres ver la humanidad de cataratas desplegadas Sal a la calle, sal a la calle Sal a la calle Sal a la calle Sal a la calle de que se gritan con los gritos, sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud. Si quieres ver, oír, temblar la voz de un pueblo, extiende la calle en mar, unete de sus ruidos imposibles. Amor, justicia, pan para todos, sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud. Hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción, hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción. Sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud. Sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud. Sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle. Sal a la calle, 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 sal a la calle. Bésame un poco aquí No me maltrates más Bésame un poco aquí Mira mis labios despiertos pa' ti Mira mis ojos brillando para ti Todo mi amor es solo para ti Todo mi amor es solo para ti Acércate, deja de ser Olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba y no me pegues más Acércate, deja de ser Olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba y no me pegues más Acércate, deja de ser Olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba y no me pegues más Bésame aquí, tortúrame Bésame aquí, aléjate Mira mis labios despiertos pa' ti Mira mis labios despiertos pa' ti Mira mis ojos brillando pa' ti Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez Donde el dolor reina y no me pegues más Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez Donde el dolor reina y no me pegues más Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez Donde el dolor reina y no me pegues más Muchas gracias, muchas gracias por estar aquí esta noche Hola, María, ¿qué tal? ¿Qué tal, Luis? A Mauri, muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos, seguimos cantando La canción que acabo de cantar se titula Soy toda tuya Así que, seguimos Otra, una Soy el fino perfume de una tierra perfectamente No, 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 no me puedo hacer esa ahora Ahora vamos a hacer otra ¿No? O sí, podemos No, podemos Yo les propongo otra Y sí, hay que cantar, hay que cantar Vamos a hacer una, la canción del verano. Bueno, es la canción del verano desde hace ya varios años, así que ya tendremos que saberlas, saber la letra de esta canción para muchos. La canción del verano desde hace ya varios años. Ponle sobre la mesa en lugar de comida, amable su herencia para no engordar y alcohol es ni una gota, tal vez para brindar. Y la María será nuestro único veneno. Y la María será nuestro único veneno. Soy casi feliz, canción desesperada. Y la María será nuestro único veneno. Y la María será nuestro único veneno. Y la María será nuestro único veneno. Soy como un enamorador que le converse a una flor, pidiendo de milagros en el campo del amor. Y la María será nuestro único veneno. Soy como una virginia de cantar. Ella no dice nada, pero me irá diciendo. Si alguien convoca la presencia del amor, es el amor y lo llorice la fe que le afloró, el que sostiene y dirige los milagros del amor. Es el amor y lo llorice la fe que le afloró, el que sostiene y dirige los milagros del amor. Soy casi feliz, canción desesperada y festejo el verano. Toda la vida se vuelve a cantar. Y por qué yo estoy contigo si tú no daré la razón. En verdad nada daré, pero algo limpiaré. Descargaré tus oídos y en tus ojos pondré luz. Y el milagro de tu piel es tarea de tu amante. Soy casi feliz, canción desesperada y festejo el verano. Soy casi feliz, canción desesperada y festejo el verano. Soy casi feliz, canción desesperada y festejo el verano. Hola Gacho, gracias por lo de chica, muy bien. El verano ya llegó, sí, nena. No sabes, no sabes, nena. ¿Cómo digo? Entonces, vamos a... Vamos a hacer esta vez. Sí, está linda, ¿eh? Te reconoces, ¿eh? Ahora, pues también. Casi feliz, casi feliz, casi feliz. Casi, casi. Ahora vamos a hacer la canción que se titula Soy el fino perfume de una tierra perfectamente gada. Y para no caer en medio de la calle, esta noche escribiré un poema de piedra. Y para no caer en medio de la calle, esta noche me ofrezco para ti, calcinado en dolor. Entrecortado de silencios, busco entre las palabras, tu cuerpo y mis versos se llenan de tristeza. Pura silencios, tristeza, moribundal. Cómo creer en medio de los dos, pero sí. Y para no caer en medio de la calle y mi vida. Tienes problemas, la guerra de la calle me de la calle, y con fuerza en medio de la calle, Tienes problemas, que es un minuto y mi vida, la guerra de la calle, Tienes problemas, te fueran un trabajo en medio de las orejas con este rastro, y los demás, y lo demás tiempos en medio de tu cuerpo. En debre mariposa de color, quieta sin aranza, sin ambiciones de volar. Canto rodador de una playa muerta, playa olvidada del frenes y del mar. Inquietante deseo el de tu cuerpo amordazado. Inquietante amor el de tu sexo enterrado, bajo la quieta edad de la muerte. Donde el viento no volverá a pasar. Viene conocido tu cuerpo sin paz, abierto. Grandes ocasiones donde el dolor se destruye, todo se olvida. Tu cuerpo petrofragio en mis labios, tu cuerpo multitudes y corrascadas. Húmedo carne de enloquecer, de vivir. Tu cuerpo verde bestial de luz. Pájaro algodosa luz de su vuelo. Tu cuerpo en los abrazos. Pájaro algodosa luz de su vuelo. ¡Suscríbete al canal! 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 La soledad, el hambre en cada libertad, se apoderaban de mi mente y rumiaban la libertad. Como si la libertad fuera un pasto salvaje y yo una fiela libertad, inútil libertad. Y mordían una vez más ese vacío y sabían que los mercaderes me miraban con malos ojos y algunos amigos merecían. Estás adelgazando, seguir así te llevará al silencio. Alguna tarde morirás, alguna tarde morirás. Cuarto yo los miraba, entonces y yo. Envolvieron mi cuerpo con delicadas prendas como nunca nadie me había visto y se gritaban unos a otros. La libertad vivía en el mar. La libertad muere tú. La libertad muere tú. La libertad muere, la libertad muere. un poema de Miguel Oscar Velasco que tal Uhhhhhh ah esta, vamos a hacer unas uu, aquí hay unas, aquí hay unas vamos a hacer una canción que se titula al sur de Europa vamos a dudar un poco Parece que me estoy tomando la ducha. Bueno, vamos a ver. Seguimos. Una buena ducha en verano. Hoy no daría nada por nada Estoy bien como estoy Hoy ni volar ni caerse Estoy a una altura normal Soy feliz, soy feliz Hoy ni enamorarse perdidamente Ni quedarse solo Hoy teniendo corazón No sufro de eso Si perdieron el miedo Aquel año de sudor En la calle una noche de infierno Seguramente me parirá Todo cuesta me gustar Estar aquí, sentado en el patio de mi casa En Madrid En Madrid Plaza España Plaza España Mirando Mirando los altos edificios La santa escumbre Es inalcanzable Y me siento gris De vivir en la tierra Sentado Se enciende Se enciende En una silla pequeña En el patio de mi casa En Madrid En Madrid Aún mejor Se enciende La plaza La plaza Casi que en España Me gustaría pulsar Temprano Temprano Una guitarra Pero no tengo ni aves Ni guitarra lleno Ni musicales Ni tiempo Ni guitarra Así que mejor Te espero aquí Sentado Sentado En mi sillita En mi sillita En el medio De mi pasión Como si mi pasión Fuera parte del mundo Como si mi sillita Fuera pública Y me lo digo Me lo digo Qué bien Que vive la mente En este país Es de país En este país Es de país Es de país Es de país Uhhh Assurdo Europa Muy buenas Uhhh 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 Un sourd Vamos a seguir, vamos a hacer una canción que se titula La muerte del amor. La muerte del amor. Gracias, Elena, gracias. La muerte del amor. 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 A vivir, ojo de la cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. Toco contra mí, yo me acuerdo en el balcón, debo de contar. Me sube cuerdas la trenética por vivir, amar, hablar, seguir, aunque nadie lo quiera. Descarrilando mi destino, descarrilando mi destino, descarrilando mi destino. Descarrilando mi destino, descarrilando mi destino. Descarrilando mi destino, descarrilando. Ajá la cruz. Bueno, ahora vamos a cantar, a ver si lo encuentro, vamos a cantar Arte Poético. Porque es una canción, es como, no sé por qué, pero tiene que estar en los conciertos. Arte Poético. Vamos por aquí. Se empieza, empieza diciendo, que es muy bien la letra, que dice, Estamos infinitamente extendidos, porque nuestra tarea es esperar el sol. Podemos alegremente sobre la tierra hacer gestos terribles de provocación y tendernos sin premura sobre la hierba fresca. No se está diciendo, no sé por qué, pero no sé por qué, pero no sé por qué, no sé por qué, pero no sé por qué. Oremos alegremente sobre la tierra, hacer Jesús heriré. Es como creación y tendernos siempre morar sobre la llena fresa. Nos mostrarán piedras preciosas, nos tenderán redes de ceras salvajes y fieles naturales. A alguno de nosotros caerá y reviré aparente atacado de un golpe de ternura. Le colgarán seguramente una piedra preciosa en el trasero y se dirán lejosados. Ya cargando el hombre humano detiene sus miserias. Mandarán buscar diamantes de África, colores del índico, mujeres extranjeras. Nos recitarán poemas por altos parrantes, nos mostrarán por televisión en circuitos de ruedas. Las tormentas al aire libre pueden sobrecer para siempre la mirada de ciertos niños encantados. Nos aclararán de la importancia del ahorro y que vendrán en la iglesia. Nos entregarán sus mujeres a cambio de silencio. Nos girarán de flores, de piedras, de tíos. Y nos encendros a la cabeza. Pero nosotros estaremos infinitamente extendidos. Porque nuestra tarea es de espera del sol, podemos alegremente correr a la tierra, hacer nuestro cerebro, nuestra vocación. Y tendernos sin pregurar sobre la hierba fresca, sobre la hierba fresca. Y tendernos sin pregurar sobre la hierba fresca, sobre la hierba fresca. Así que, bueno, seguimos el próximo sábado para cerrar la temporada. Volvemos el próximo sábado a las nueve horas de la noche. Un abrazo a todos. Muchas gracias, muchas gracias. Esto es publicidad. Todo lo que amaba, está muerto. Soy la única que vive de mí. Por eso vine a verlo. Esto es publicidad.